A sus 22 años la carrera deportiva de Jonathan Pardo sigue creciendo sin parar, el reconocido piloto porteño viene de competencia en Cimitarra, se prepara para el departamental de este fin de semana y su principal reto se concentra en el evento mundial en el que representará Barranca Bermeja en Bogotá en septiembre próximo. Este fin de semana hay carreras acá en Barranca Bermeja Santander, espero pues el apoyo de todos, que porfa que conozcan el motociclismo, que nos apoyen, que vayan, es en la Villa Olímpica, nos estamos preparando bastante pues porque ahorita tenemos lo del latinoamericano, estamos en un buen nivel, esperamos que las motos nos funcionen bien y que todo pueda salir y que podamos salir con logros. Hoy en día Pardo forma parte de la Selección Colombia de Supermotor, hecho que lo responsabiliza aún más por seguir dejando en lo más alto de sus carreras el nombre de Barranca Bermeja. Para este año teníamos dos logros, el primero pues era clasificar a la Selección Colombia para poder correr el latinoamericano, ya clasificamos, estamos entre los 10 mejores del país y pues toca ahorita intensificar más la montada para poder llegarle a la punta. Este deportista extremo espera en los próximos días que el Inderma le oficialice el apoyo económico para el latinoamericano del 8 y 9 de septiembre en la capital del país, luego de conformarse el Comité Municipal de Moto Velocidad. Bueno, acá hay una pista de motocross, entonces entrenamos motocross porque el supermotor es 70% pavimento y 30% tierra, entonces pues el entrenamiento de tierra lo estamos teniendo en Campogala, acá en Barranca y pues acá en Santander no hay pista de velocidad, entonces nos queda muy difícil, nos toca llegar a improvisar, pues por eso también los otros departamentos pues nos llevan un poquito más de nivel porque pues ellos sí tienen donde entrenar y a nosotros nos toca llegar a improvisar a mirar si la moto quedó bien, pero pues gracias a Dios no estamos tan lejos de la punta en los nacionales, en los profesionales y pues esperamos llegarles y ganarles. El joven espera el respaldo de los barranqueños en su proceso y asimismo en cada uno de sus eventos deportivos donde representa a la ciudad.